Ya terminamos, cierto, nuestra unidad 2 y ahora vamos a tener nuestra unidad 3 que es cortita, ya solo vamos a tener 3 clases, no va a haber una prueba ni nada de eso, sino que vamos a tener estas clases, vamos a ir viendo cómo participamos en ellas y con eso vamos a ver qué pasa. Ok, entonces chicos, por lo tanto está en la clase 1 de la unidad 3 que se llama The Natural World, what do you think is The Natural World, qué creen ustedes, qué es esto, qué significará eso, The Natural World. Very good, very good, very good guys, el mundo natural, cierto, la naturaleza, excellent. El objetivo del día de hoy chicos es reconocer y hablar sobre hábitats naturales. Así que, what are these hábitats, do you know them, do you recognize them? La que sale en la naturaleza, la verde. Ok, but do you know the name? The Natural World? Yeah, it could be. And Desert, Joaquín, very good. The other one is the desert, desierto. And here we talk about a kind of forest. Este es un tipo de bosque, un tipo de bosque especial, que siempre está húmedo. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cuál también tiene un poste? Look. Rain, me faltó una letra ahí, espérame. Rain forest. Do you know what is rain? Solito, rain. What is rain? La arena. We are talking about this. Rain is something that falls from the sky. Alguien lo dijo por ahí, ¿quién fue? ¿La bungla? No. Rain es algo que cae del cielo. La lluvia. Yes. Lluvia. Entonces, ¿qué tipo de bosque ese que vemos ahí? Lluvioso. Exacto. Un bosque lluvioso. That is rainforest. Y como muy bien puso ahí, Joaquín, el desierto, cierto desert, es el segundo hábitat. What other habitat do you know? ¿Cuál otro conocen, chicos? Bueno, Joaquín puso uno ahí. Django. El... Pero hábitat que nos salga de la imagen, ¿no es cierto? Exacto. Ah, el... El campo... No, porque... El campo sirve de pasta. Ya, podría ser como farm, como de granja. Puede ser un hábitat, ¿cierto? Para algunos animales, los que son de granja. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo... A ver, ¿qué cosa? El puente ese... Que hay un puente que tiene como pura naturaleza que te lleva... Ya. Pero recuerden que hábitat es un lugar donde viven animales. ¿Ya? Diferentes tipos de animales. Ya. Ya, el mar. Very good. Very good. El mar es un hábitat. What about... Where do penguins live? Penguins, polar birds, seals. ¿Ahí se ve? No. ¿Dónde viven ellos? ¿En la Antártida? Uh-huh. Yes. I think it's a tundra, ¿cierto? Tundra, hábitat. Ok. We're going to know about that now, ¿cierto? So, here we have some hábitats. So, we know this, ¿cierto? ¿Cuál era ese? Rain forest. Rain forest. Very good. Very good. What is this? Uh... ¿Cuál es ese que tenemos ahí? El segundo. Ocean? Yes. Or sea. Ok. This is ocean, océano o mar. ¿Cierto? Sí. Este es un hábitat. What about this? Lake. Lake. Very good. Very good, Juan Diego. Lake. Yeah. Ok. Lake. What about this one? Desert. Desert. Excellent. Excellent. What about this? Forest. Forest. Yeah. Forest. Forest. In English, in this case, when we have a lot of trees, ok, we call these woods. Yeah. O el bosque. Yeah. Donde hay muchos árboles, ¿cierto? No como el bosque lluvioso que teníamos antes, sino que uno normal. And what about this? River. Excellent, Mike. Very good. River. Right? En ruido. Recuerden que nosotros podemos encontrar animales viviendo en cualquiera de estos lugares, ¿cierto? En bosques lluviosos, en el mar, en los lagos, en desiertos, en los árboles, ¿cierto? Y también en los ricos, ¿cierto? Ok. So, now we are going to go to page 74 of your book. Vamos a ir a la página 74 de su libro. ¿Ok? Antes de... Bueno, los que no tienen el libro, en el cuaderno, van a escribir la letra y van a poner la palabra que ustedes creen que va en cada letra. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la letra A. Ustedes tienen que buscar C. Aquí vamos a poner C, Lake, Rainforest, River, Desert, and Woods. ¿Se acuerda quién era cada uno de ellos? ¿Se acuerda a la imagen anterior? Los lugares. Los lugares, ¿cierto? Ya. Very good. Entonces, antes de escuchar, porque yo les voy a leer cada una de estas con la correcta, ustedes van a completar eso. Con lo que ustedes creen que es. Entonces, lo pueden hacer en el libro, si tienen el libro, en la página 74, o lo van a hacer en su cuaderno. Y en su cuaderno simplemente ponen la letra y la palabra, para que no escriban todo. Sí tienen que poner, por supuesto, la página, para que cuando tengan el libro, puedan saber de dónde ir. Yo estoy, voy a poner mi celular, el temporizador, ya, por los minutos para que ustedes hagan. Les voy a dar tres minutos para que completen eso. Creo que con tres minutos estamos súper bien. desde ahora. Cuando suene el temporizador, vamos a revisar. Profe, creo que ya las puse todas. Ya. Que están correctas en su lugar. Si quieres, buen Diego, mándame mensaje privado por el chat y me dan los resultados. Yo te digo si están correctas o no. O si no, las revisas cuando ya las revisemos en conjunto. Ya, bien franco, la primera. Ya. Me voy a ir a ir. Ajá. Sí, bien Harold, bien Juan Diego. Bien. Ya, espérame. Bien Juan Diego la ve. Bien, ya. Harold, no. It's not that. Ya, bien Juan Diego. Maite, la dos no. La uno y la tres. La tres sí. La uno y la dos no. Ya, también está bien Juan Diego la ve. Y a mí. Franco, tú pusiste la ve. No, la E no es eso. Sí, Juan Diego la es eso. No, no es la segunda, Maite. Bien, Harold, la segunda es eso. Bien, Juan Diego, están todas correctas. Bien, Harold, la tercera. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, María Ignacia. No, Harold, fíjate bien en lo que dice la oración. ¿Ya? Recuerda que teníamos dos tipos de eso. Tienes que ver cuál es cuál. Bien, Maite. Sí, la letra A es esa. Ya. Estamos con el temporizador, así que vamos a partir. Yo voy a leer la primera y ustedes van a decirme o van a ir revisando. Letter A. The girl is swimming in the sea. The girl is swimming in the sea. La. La. Hmm. Yes. The girl is swimming in the sea. Okay. That is. Letter B. They are fish. Martín. La que. Ya. Pero voy a ir diciendo. Ustedes tienen que chequear lo que escribieron. ¿Ya? Okay. They are fishing in the lake. Okay. They are fishing in the lake. Después ustedes me van a decir qué significan cada una de estas oraciones cuando terminemos de completarlas todas. Letter C. The sun. Yes. Very good. The sun is shining in the desert. Okay. Very good. Very good. It is raining. Esa era la clave, ¿cierto? Para esta. It is raining in the rain. Ah. Right. Recuerden que es un bosque igual que el otro, pero el bosque que llueve, ¿cierto? Por eso dice está lloviendo. Después dice a boat is floating on the river. A boat is floating on the river. Very good. Very good. And they are camping in the... Boar. 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 I love boar. Okay, guys. So, what is the meaning of the first sentence? The girl is swimming in the sea. ¿Qué estamos diciendo ahí? La playa. La niña está nadando en el mar. Very good. La niña está nadando en el mar. Excellent. Letter B. They are fishing in the lake. Estamos pescando. ¿Estamos? ¿Nosotros? Están. ¿Y a qué significa they? Ellos están pescando en el lago. Ellos están pescando en el lago. Very good. Very good. Letter C. The sun is shining in the desert. El sol es brillante en el desierto. Exacto. El sol está brillando ya en el desierto. Very good. Letter D. It's raining in the rainforest. ¿Llueve mucho en el bosque? Ya, pero no es que llueva mucho. Es que en este momento está... Ah, está lloviendo en el bosque. Exacto. Está lloviendo en el bosque lluvioso. Ok. Very good. Letter E. A boat is floating on the river. A boat estamos... No. Un bote está flotando en el lago. Ya. Casi, casi. Casi. ¿Estoy en un bote flotando en el río? No. Un bote está flotando, ya, que fue lo que dijo María Paz. Un bote está flotando, pero era en el río. Ya, no en el lago. Ya. Un bote está flotando en el río. Very good. And letter F. They are camping in the woods. Ellos están acampando en el bosque. Es en el... Ellos están acampando en el... En la joven. ¿Qué? En el bosque. En el bosque. Exacto. Ellos están acampando en el bosque. Ok. Very good. Now. Find the words... Ok. Two words in this exercise. Dos palabras en estas frases que tenemos acá. Que tengan los sonidos B como beach y V como volcano. Sonidos B en V. Están en las cosas que dijimos, ¿no es cierto? Sí. En las oraciones que están ahí tienen que encontrar una palabra que tenga el sonido B como beach. River. Y el sonido B como volcano. River que tiene la B. Boat. Boat. Ya. Boat. ¿Cuál es el sonido? ¿Como beach o como volcano? Como beach. Volcano. Volcano. Como beach. Ya. Playa. Beach. Ya. Es el mismo sonido que tenemos en boat. Ustedes esa B la hacen con los dos labios juntos. Beach. Beach. Boat. Boat. No, dicen boat. Si yo digo boat, no sé si se están fijando en mi cara, ¿ya? Pero si yo digo boat con la otra B, que es cuando mi labio inferior lo tengo en mis dientes. Boat. Boat. Si yo digo eso, eso es votar. Votar con el... Por ejemplo, lo que hicimos... Yo fui a votar el 25 de octubre, ¿ya? Eso es boat, ¿ok? Boat. Mientras que boat, cuando yo junto los labios, boat es bote. Bote, bote. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál es la palabra que tiene la otra B? La... ¿Cómo se llama? La B larga y la B corta. Boat. Ya dijimos boat. Ya dijimos que boat era igual que beach, pero me falta la otra palabra, la que tiene la B. Ahí está arriba. Ahí en river. Está arriba la... River. Yes. River. Es bear. Ya se hace con esa B que yo lo hago con los dientes en mi labio inferior. Re-bear. ¿Ya? Read. ¿Ok? Ya, en español también tenemos que hacer la diferencia entre esas B. Yo no puedo decir vaca. ¿Por qué? Porque es con B corta que digo vaca, por decir el animal. ¿Ya? No puedo decir bueno. Bueno. ¿Cómo diferenciar la B corta y la B larga? ¿Están mirando mi boca cuando estoy hablando? Fíjate. Cuando yo digo boat. ¿Cómo tengo la boca? Boat. Cerrada. Cerrada. La B junta los dos labios. Vote. Pero cuando digo votar, de poner un voto en una urna, lo digo vote. ¿Cómo está ahí? Vote. Votar. Vote. Vote. Ahí yo no tengo la boca cerrada, mis labios cerrados. Un labio está arriba y el otro está en los dientes. Vote. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ok? Ya, chicos. Very good. Very good. Entonces, digan boat. Vote. Vote. Juntando los labios. Vote. 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 Votar. Very good. Very good. Y ahora digan boat. Poniendo el labio abajo de los dientes. Vote. 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 Pull. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. Eso tienen que practicar con esas letras. Igual lo pueden hacer en español. ¿Ya? Decir vaca. ¿Cierto? Topalapa. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ustedes han estado en Topalapa? No, ni siquiera sé qué es eso. Es uno. Es uno. Por dos. El metro. El metro que llega al Costanera. Y hay una calle. ¿Ya? Topalaba. Y se vive con la velarga. Pero uno escucha Topalaba. ¿No escucha Topalaba? Que es como debería ser. ¿Ya? Entonces, ustedes practiquen esos sonidos ya con palabras que ustedes puedan encontrar. Que tengan B corto o B larga. Ahí pueden practicar. Decir B y decir B. ¿Ya? Hola, Paul. Ya, chicos. Vamos entonces con el siguiente o la siguiente actividad. ¿Ya? Que nos vamos a encontrar con esto. This is page 74. La misma página. 74. No, la otra era la 70. Esto tiene que ser 75, ¿verdad? ¿O no? Es la 75. Sí, 75. ¿Ya? Ok. Antes de ir a la lectura. ¿Cierto? Vamos a mirar. Take a quick look at the title. This is the title. Habitats. And the pictures. Look at the pictures. Discuss how these images. Oh, how you image life in those places. Here we have some places. How do you image the life there? ¿Cómo imaginas la vida en esos lugares que muestran en la imagen? Yo. Ay, gente. Lo que está abajo en el ámbito aquí son. Son de esas cosas de. Ay, como si llaman. ¿Lemures? Sí. Yo he pensado. Por ejemplo. How do you picture or how do you image the life here? ¿Cómo imaginan? Sorry. Imagine the life in this place. ¿Cómo se imaginan la vida en este lugar? No, yo me imagino ahí en una casa del árbol y ahí bajando por el bosque. Pero piensen en la vida en general, ¿no? En su vida, ¿no? Que ustedes vivan ahí. La naturaleza. Exacto. Porque te puede picar algo. Ya. Pueden encontrar bichos. ¿Ok? ¿Qué más? Un dado de perderte. Ya. What do you think? How do you think it's the weather? ¿Cómo creen que el clima ahí? ¿Cómo creen que se sentiría frío, calor? Yo creo que habría, pero así como frío porque casi siempre en los bosques llueve o hay cosas. ¿Verdad? Ya. Ok, ok. Ok. What about this one? Cuidado al que se caigan las piedras encima de uno. Ya. But the life there. La vida ahí. ¿Creen que hay más vida ahí que en Rainforest? Comparémoslo. ¿Dónde creen ustedes que se encontrarían más vida? Vida me refiero a... A la naturaleza. Me refiero a animales, plantas. En el bosque. En el bosque. Porque en el desierto no hay lluvia y así. No podemos molestar de eso. But can we find some plants in the desert? Plantas. Can we find plants on the desert? ¿En el desierto? ¿Puedemos encontrar? ¿Plantas? Yeah. Cactus. Yes. Very good. And animals. ¿Camello? Mm-hmm. Cameo. What else? ¿Qué otros animales, chicos, podemos encontrar en el desierto? Porque no solamente vamos a encontrarnos con los camellos. Serpientes. ¿Uno de serpientes se considera un animal? Sí, pues. Sí, podríamos encontrar esos... Recuerden, chicos, que animales tenemos muchos estilos. Las serpientes son reptiles. Ya, es animales que viven como en la tierra por ahí. Ya. Parece que son como en los pastores. Ok, chicos. So now, we are going to read this. Ya, vamos a leer. Vamos a ir leyendo por párrafo. Ya. Hay uno, dos, tres, cuatro párrafos. Vamos a leer por párrafo. Voy a poner acá para ampliar un poquito esta imagen. Vamos a leer por párrafo. Y ustedes me van a ir diciendo que van entendiendo en cada párrafo. Y después vamos a responder, ¿cierto? Estas preguntas. What factors determine a habit? ¿Cierto? ¿Qué factores determinan un hábitat? Habitat. What do you think the word biodiversity means? Can you underline a synonym phrase in the text? ¿Ya? ¿Qué piensan que significa la palabra biodiversidad? Y si es que pueden subrayar un sinónimo de ella en el texto. Y what makes the difficult... Perdón. What makes life difficult in the mountains? ¿Ya? ¿Qué hace que la vida sea difícil en...? ¿Qué será mountain? La montaña. La montaña. Perfecto. Ok, vamos con el primer párrafo. Dice así. A habitat is the type of environment in which plants and animals live. A habitat is dictated by the climate and the geography. Deserts, rainforests, and mountains are all examples of habitats where you can find particular types of plants and animals. Ok, so, what do we have here in the first paragraph? ¿Qué tenemos en el primer párrafo? El de la salud. Tienen muchos distintos tipos de hábitats. Ya, hay distintos tipos de hábitats. Su geografía, depende de si llueve mucho, llueve poco, si está desierto. Ya, depende de la geografía. Muy bien. ¿Y de qué más? Porque dice, is dictated by the climate and the geography. Dos cosas. El clima. Exacto. Dependen del clima y la geografía. Entonces, ¿podemos responder ya la letra A? Sí. Yes. So, what factors determine a habitat? ¿Cuáles son los factores? El clima y la geografía. Geografía. El clima y la geografía. Ok. El clima y la geografía. Muy bien. Ok. ¿Qué es un hábitat? De acuerdo al primer párrafo. Estamos en esa parte. Ahí. Is the type of the environment in which plants and animals live. ¿Ustedes saben lo que es environment? En español esa palabra son dos palabras. ¿En español? ¿Una palabra en inglés? Dos palabras en español. Environment. Esta. Ahí. Environment. ¿Qué será environment? ¿Spiderman? No. Environment, guys. Tiene que ver con lo que me rodea. Con el medio ambiente. Exacto. Con el medio ambiente. El medio ambiente. ¿Ya? Eso es environment. ¿Ok? Yo voy a hacer. Ya. Entonces. Un hábitat es un tipo de medio ambiente en el cual, después dice, plants and animals live. ¿Dónde? Plantas y animales viven. Muy bien, María Paz. Plantas y animales viven. Está determinado por el clima, la geografía. Y después nombran ya ejemplos de hábitat que ustedes, donde pueden encontrar tipos de plantas y animales particulares. Bien. Vamos con el segundo párrafo. Dice. Deserts have a dry climate with few plants. There are extremely hot days and very cold nights. It may appear that deserts do not have many animals or plants, but a closer inspection can reveal high biodiversity. Deserts have a dry climate with few plants, so what is the habitat that we are talking here? ¿Cuál es el hábitat del que estamos hablando acá, chicos? ¿Qué dice del desierto acá? ¿Cómo es el clima? El clima es muy caluroso. Ya, hace mucho calor. ¿Sólo? ¿La de que hace mucho calor? Hace mucho calor por el día y por la noche hace mucho frío. Hace mucho frío. Muy bien. Entonces, extremo. Y hay una palabrita que dice dry climate. Dry es seco. ¿Ya? Un clima seco. Ya con unas pocas plantas. Bien. Dice aquí. A closer inspection can reveal high biodiversity. A closer inspection can reveal high biodiversity. Porque dice, puede parecer que el desierto no tiene muchos animales o plantas, pero, ahí viene la frase que les leí. ¿Qué será biodiversidad? Biodiversidad. Ya, biodiversidad. ¿A qué me refiero yo cuando digo biodiversidad? ¿Que hay diferentes cosas vivas o que hay solo una? ¿Que hay diferentes cosas vivas? Diferentes. Bio viene de biología, de vivo, ¿cierto? De seres vivos, ya sean animales o plantas. Y diversity es diversidad, ¿cierto? Que hay diferentes. Por lo tanto, puede que parezca que hay pocos, pero si ustedes miran de cerca en el desierto, van a encontrar una alta biodiversidad. Y ahí ustedes pueden subrayar esa, ya vamos a, espérame. Subrayar, ya, esa oración que es la que estábamos buscando, ¿cierto? En la letra B. Vamos con el siguiente par. Dice. Rainforests are wet and warm. It always rains a lot. And they have an incredible diversity of life. There you can see a lot of types of animals and plants, too. ¿De qué hábitat estamos hablando ahora acá? De los bosques lluviosos. Del bosque lluvioso. ¿Qué dice del bosque lluvioso, chicos? Es un hábitat con una increíble biodiversidad. Ya, una increíble diversidad de vida. Muy bien. Very good. Que es un sinónimo también de biodiversidad. Muy bien. They have an incredible diversity of life. Biodiversidad, diversity of life. Muy bien, María Paz. Y aquí dice. Rainforests are wet and warm. ¿Qué será wet and warm? Wet es lo contrario de seco, dry. Hay una palabra que no ocupamos mucho para describir clima nosotros. Pero es esta. Húmedo. Bien. Very good. Húmedo. Excelente. Es húmedo y tibio. O agradable. Warm. Ya, no es tan hot. Que es más caluroso. Ya, sino que más tibio. And it always rains. ¿Qué es lo que pasa siempre? ¿Qué es lo que pasa siempre? ¿Qué será? Rain. It always rains. Siempre llueve. Siempre llueve. Exacto. Entonces, como dice que hay una increíble diversidad de vida, hay muchos animales y plantas. Y vamos con el último. In the mountains, the temperatures are normally low. At very high altitude, there is also less oxygen, making life difficult for both animals and plants. So, how is the temperature in the mountains? ¿Cómo es la temperatura en las montañas? Es normal. Normal. Ya. Normally se refiere a normalmente. Pero el adjetivo es low. ¿Qué será? ¿Normalmente altas temperaturas en la montaña o normalmente son bajas las temperaturas? Bajas las temperaturas. Bajas. Siempre piensen ustedes en la cordillera. Mientras más alto, va a haber más nieve. Porque la temperatura va a ser menor. ¿Ya? Ok. Muy bien. También pasa algo cuando ustedes van subiendo. Que es less oxygen. Less es menos. No falta el aire. Muy bien. Muy bien, Juan Diego. Es la falta de oxígeno. Ya la falta de aire, ¿cierto? Si lo decimos así. Entonces, se hace muy difícil, ¿cierto? La vida, tanto para animales y plantas. Por lo tanto, la letra C. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hace que sea difícil la vida? La falta de aire. La falta de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden less oxygen. ¿Ya? Very good. Ok. Excelente. No. Vamos a borrar acá. Y nos vamos a la siguiente. Ok. So. Dice. Deserts, rainforests, and mountains are types of natural. ¿Son tipos de qué? Habitat. Very good. Very good. Vamos a ir completa. Let me. Exacto. ¿Ya? Habitat. No pongo el H porque ya está ahí. Ya acuérdense que ese H va adelante. ¿Ya? Every habitat has specific types of and plants. ¿Y plantas? ¿Qué será? Animales y plantas. ¿Cómo decimos animales en inglés? Animals. Very good. Animals. ¿Ya? Animals and plants. Ok. The deserts are... ¿Cómo eran? ¿Eran wet, húmedo, o eran dry, secos? Dry. Dry. Very good. Dry. And have a few. ¿Unen unas pocas? Plants. ¿Qué serán? Plants. Very good. Mira, Maripaz. La verdad que la pelea está. Excellent. Plants. Now, rainforests have a and climate. ¿Se acuerdan cómo era el clima? ¿Cómo decíamos húmedo? Do you remember? No. Yes. Ok. Wet. That is húmedo. ¿Y cómo decíamos tibio? También era con doble B. ¿Cómo decíamos tibio, chicos? Tibio. 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 No. Warm. Ok. Warm. Life in the is difficult. Where is the life difficult? ¿Dónde, chicos? It's difficult. En las montañas. Mountain. Very good. Excellent. Ok. Life in the mountains is difficult. Now, the temperature in the mountains is usually... It's high or low. 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 Very good. Trabajo. Ok. Excelente. Guys, a question for you. Una pregunta para ustedes. No para que la escriban, sino que para que la conversemos. ¿Qué hábitat do you prefer? What do you want... What do you like the most? De los tres hábitats que vimos ahí. Rainforest, desert and mountains. Which do you prefer? Rainforest. Why, María Paz. ¿Por qué? Por los animales y las plantas. Ok. Very good. ¿Y a los demás, chicos? Maite, Harold. Juan Diego. Yo estoy comiendo. Ya, pero me puede responder igual. Vicente. ¿Ví? Franco, Martín. Vic. Ajá, Maite. ¿Ví? No. ¿Cuál hábitat prefieres, Maite, de los que vimos? ¿Las montañas, el desierto o el bosque lluvioso? El bosque. El bosque. El bosque. El bosque. Juan Diego, el bosque. El bosque. Maite también. El bosque. María Ignacio también. Ok. Todos prefieren el rainforest. Yo también. De los tres que nombraron ahí, me gusta mucho el rainforest. Ya, porque no me gusta mucho el frío extremo. Entonces, sería un poco difícil ahí las montañas. Y el desierto no, por ningún motivo. Mucho calor. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, finalmente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el dolphin? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. El mar. ¿Este animal? Desierto. 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 Muy bien. ¿Este? ¿Este? ¿Woods? 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 Muy bien. Muy bien. ¿Este? ¿Este? Rainforest. Excelente. Rainforest. And. These ones. Lake. Lake. Yes. Lake. Usually, these ones are in the lake. Usualmente, se están en lagos. Porque el agua es más calmada. Los ríos son más violentos. Ya. Tienden a correr más. Por lo tanto, ustedes no van a ver muchos patos en ríos. Van a verlos más en lagos. O cisnes en este. Ok. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Ok. Very good today. Very good today.